Buenas noches, les habla Carmen La Real del programa Chica Dog for the Bodybuilding Figure Fitness Show. Aquí estamos con Emma Molina, quien acaba de competir en Masters Over 30 Short en el show aquí en Lakeland. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te pareció el show? ¿Cómo te sientes? Mucha hambre, tengo mucha hambre. Felicitaciones por tu tercer puesto en el show. Hiciste muy bien, gracias. Competimos juntas, compañeras de clase. Cuéntanos un poquito sobre ti, Emma. ¿Dónde naciste y cómo te interesaste en el deporte? Yo nací en Nueva York y cuando empecé el gym de Deb's Gym, ella me enseñó y de ahí empecé. Es decir, coincidencia de que Deb's, que es el show de Deb Callahan, empezaste con ella. Entonces vienes a representar el gym de Debbie. Exacto. Es muy afortunado para ti estar aquí representando el gym y bueno, muy buen puesto que hiciste. ¿Cuáles son tus planes, tus metas para el futuro en el deporte? Para el futuro pienso que voy a conseguir o seguir así, compitiendo y... Alón, Dios sabe. Dios sabe lo que va a hacer conmigo y entonces así lo dejamos. ¿Desde hace cuánto tiempo estás compitiendo? Este es mi segundo año. Veo que estás con tu familia, tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Este es el nene mío de 16, William, y la nena que va a cumplir 12, Alexa. Wow. Just look at her. Ella luce muy joven y tiene dos niños. Dieciséis y... Va a cumplir 12 este año. Wow. Luces muy bien. Sí. Gracias a Debbie, Jimmy, del trabajo que estamos haciendo aquí. Nosotros, yo. Cuéntame si quieres dar un especial reconocimiento o gracias a alguien, a personas que te han ayudado a desenvolverte, a desarrollarte en el deporte, porque es bien difícil estar aquí todas las horas de trabajo y dedicación que debes tener para poder presentarte en ese stage y, tú sabes, y llegar a reproducir todas esas horas de ejercicio y trabajo y poses. ¿A quién deseas dar gracias el día de hoy? A mucho. Primero es a Dios, a Papá Dios, por darme la... ¿cómo se dice? El poder y la salud para seguir. Debs, del Debs Gym también, para lo que me ha ayudado tanto. Jamie Henderson también, porque él es el que me está ayudando, es el trainer mío, y él que me está... cada vez que yo me quiero parar y quitear, él no empujándome ahí, él siempre es mi piedra, y los nenes míos que tanto me aman y me soportan también. Eso fue muy bonito. Bueno, yo no quiero quitarte más el tiempo, yo sé que tienes muchísima hambre, como dices al principio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, espero que sintonices nuestra página www.bodybuildingfitnessandfigure.com Gracias. Muchas gracias, Emma. Igual. Gracias. 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 Gracias.